Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Toledo, editor de moda de Grupo Reforma. Bienvenidos a esta casa en la cual durante 27 años hemos dado constancia de lo mejor de la moda nacional e internacional. Y en esta ocasión lo hacemos de la mano de Fashion Week. Sean bienvenidos. La sección de moda nació junto con el periódico en 1993. Hemos recorrido las grandes capitales del mundo para traerles a ustedes las tendencias más chic del momento. Los grandes nombres. Habría que comenzar con don Manuel Méndez, un gran precursor del concepto de diseñador en la moda nacional y quien formará tantos y tantos alumnos que le rindieron un homenaje en el año 2014. Grandes también como don Pedro Loredo, un referente en la moda nacional y en el cine. Así como José Luis Abarca, quien junto con Gerardo Rebollo vestía a reinas. Carlos de Miquelis, otro grande de la construcción de las siluetas y de las telas finas, brilló en sus apariciones en esta plataforma, en donde también tuvo su lanzamiento Ricardo Seco y su moda que apoya a México, que ahora triunfa en Nueva York. También había que mencionar a Grifo, uno de los grandes de la moda urbana del país, que logró revolucionar los conceptos en pasarela y provocó tumultos al cerrar algunos de los desfiles. Y qué decir de la dupla exitosa, por cierto, Pinedo y Covalín, los cuales han llevado el diseño mexicano por todo el mundo, preservando las tradiciones y las culturas, y que están presentes en los mejores museos del planeta. De Guadalajara, las hermanas Juli y Renata, con su minimalismo oriental, dejaron huella, así como David Salomón y sus diseños para la mujer sofisticada y elegante. En cuanto a joyería, han mostrado sus creaciones estrellas como Daniel Espinosa, Delia González, Tania Moss y Arturo Chávez, por solo mencionar algunos. Tenemos que hablar, por supuesto, también de Macario Jiménez, uno de los iniciadores de las pasarelas en México y que sigue vigente con su estilo minimalista. Arturo Ramos y su elegante propuesta masculina, El Lino, ambos egresados de la famosa Escuela Marangoni de Milán. También por aquí han pasado la propuesta de Trista, con sus delicados diseños y detalles florales. Y los maestros de la construcción y discípulos también de Manuel Méndez, la dupla integrada por Jesús Ibarra y Bertoldo. También hay que mencionar a Alex Zulibarri con sus diseños modernos y femeninos. A Pink Magnolia de las hermanas Wong, con su frescura y alegría. Y por supuesto a Carla Fernández y Lidia Lavín, con su rescate de los textiles mexicanos que tan famosas las han hecho en todo el mundo. Chris Goyri, atrevido en sus cortes y colores, también ha tenido gran presencia. Así como la presencia urbana y disruptiva de Man Candy, que combina su carrera de diseñador con la de músico. Y las bellezas. La verdad es que son muchísimas las modelos que han brillado en Fashion Week, pero hemos un recuento de las más importantes. Empezando con la checa Carolina Kurkova, que deslumbró con diseños del venezolano Ángel Sánchez, en una de las primeras ediciones de la plataforma. Además, muchas chicas que son pioneras en el modelaje en México, como Celina del Villar, Montserrat Oliver, Miriam Martínez, Paulina Flores y Marta Cristiana, que lucieron los mejores vestidos de los grandes diseñadores. Por supuesto, la primera top model internacional, Elsa Benítez, deslumbró con su belleza estas pasarelas, con su paso sin igual mientras realizaba portadas para las grandes revistas y conseguía los mejores contratos. Es que Beatriz Calles siempre se ha procurado por tener el mejor casting con las modelos que más pueden lucir los diseños, contando siempre con el apoyo de las mejores agencias del país, como Glenda, Contempo, Queta Roja, Shock y ahora Paragon Models. Recientemente se han lucido con garbo bellezas en la pasarela como Alejandra Infante, Daniela de Jesús Closillo, Anivan Rickling, Karine Vibrieska, Karina Villa y Cristina Picone, por solo mencionar algunas de esta nueva camada de mexicanas que están conquistando el mundo. Mención especial para Crini Hernández de Guadalajara, la cual está teniendo mucho éxito en París y las grandes capitales de la moda. Sin olvidar, claro, a nuestra top model internacional, Mariana Zaragoza, quien con sus grandes ojos azules y su melena rubia, ha sido imagen de la plataforma en pasadas ediciones, al mismo tiempo que desfila para Chanel o Dolce & Gabbana, y que es una de las grandes apuestas de la plataforma y de México. ¿Qué tal? Y vamos por más, ahora con medios digitales, y los hacemos de la mano de Fashion Week.